... Bueno amigos, continuamos con Montevideo contigo 19 de mayo, programa número 60 Son varios los mensajes que llegan Una vecina nos llamaba acá a la línea Nos decía que la prensa tiene que hacer presión Con respecto a esto de los pozos que denunciábamos Y bueno, es lo que venimos hace meses denunciando Pero bueno, lo que pasa es que todo el tiempo Nos parece que no se puede estar diciendo lo mismo Hay un montón de temas importantes Y vamos a seguir haciéndolo Hola, soy Juan Descobis de Colonia Suiza Los felicito por la claridad del programa El viejo Mujica es un resentido social Le mandamos un abrazo allá a Colonia Suiza ¿Sabés qué parte de lo que estás hablando, Dante? Lo manifestaba en su discurso, en su charla Que estuvo muy buena la semana pasada El doctor Alejandro Lechugarri en la ciudad de San José En el Congreso Biológico Qué suerte que seguimos coincidiendo con Alejandro Y sabés qué, pero aparte sabés qué Quedó volando en el aire Una sensación muy particular de muchísimos colorados En esa reunión De que Alejandro vuelva a la política Sabés qué Una señora boca de jarro le dijo ¿Qué se necesita, Alejandro? ¿Cuánto está dispuesto a dar usted Para volver a ser el número uno de nuestro partido? Alejandro tomó algún atajito Y él dijo que los romanos Siempre llevaban a sus jóvenes adelante Para que eran la batalla Y los viejos acompañaban de atrás Siempre estando atento Un poquito más siguió la charla Y habló el hermano de Alejandro Y le dijo a Alejandro Lechugarri Le dijo Hermano del alma, te adoro Pero sabés que sos un desperdicio en casa Eso fue lo que le dijo Nosotros le decimos lo mismo Y sabés que en el aire Realmente quedó esa sensación Para muchos que hoy están preguntando Si Achugarri vuelve al ruedo político Que por supuesto mucha gente lo quiere El país no se puede Y termino después con el otro tema Porque no me quiero quedar en la crítica De lo que está pasando Sino que es la muerte Alejandro Es un desperdicio Es un desperdicio Lo que está haciendo ahora Porque el país lo necesita El país lo necesita Y cuando te transformás En un hombre público Ya no sos más dueño de tu nombre Ni de tu tiempo Ni de tu vida Y él tiene que volver a entender eso Como hombres públicos Los oyentes Que están atentos A lo que estamos diciendo Nos llamó una profesora Educadora Estela Desde Maldonado Haciéndonos algún reproche De que nos presentamos Como algunos Como gente bien Y gente la otra No, no No es así Estela Es decir Hemos estado Nosotros lo que queremos Sabemos cuál es el problema social Y estamos acá Brindando los micrófonos Para poder solucionar los problemas Por eso es que Acá la gente Estamos de los buenos Y los malos No por el lugar donde viven Sino por sus acciones Por sus convicciones Por su modo de expresarse Que la vecina me ponga Como bueno O como malo En lo que me es personal En mi trabajo social Yo me pierdo Si voy a Pocitos Pero puedo recorrer Tranquilo Con los ojos cerrados Todos los barrios Carenciados de Montevideo O sea que por ese lado Hablo con propiedad Del tema Soluciones Decía Un amigo Rodríguez Sá El gobernador De San Luis Que a lo que se dedicó En su primer gobierno Fue construir vivienda Como hacía Pacheco Con la ley de INVI Con el plan nacional de vivienda A construir vivienda Porque él decía Que teniendo el techo asegurado Aún hoy Las familias monoparentales Que es lo común Con un padre Un padre O una madre sola Porque son los dos casos Que ocurren Criando a sus hijos Aún en esos casos Teniendo una vivienda digna En algún momento del día Esa familia Se va a sentar Junta a una mesa Se va a sentar Junta a mirar televisión Y es donde empieza La base La transmisión de valores Inclusive En este momento Hay una publicidad Errónea Errónea del gobierno Y del Mides Que dice Los valores que te dé la escuela Llévalos a tu casa Y es exactamente al revés Los valores que te dan En tu casa Vos los llevás a la escuela Entonces Y lo vimos Ayer Una madre estaba esperando a otra Para darle una paliza A la puerta de una escuela Y los hijos Le fueron a llevar armas Porque había habido Un problema Pero capaz que es una Una medida de contingencia Capaz que como no hay valor Capaz que no queremos Que lleven esos valores De la casa a la escuela Porque viste lo que ha pasado Y miraba a Buceta La chica esta semana Con lo que le pasó Yo te digo lo que es Sí, sí Lo que debe A lo que hay que llegar Fiorella Fiorella ¿Qué le pasó? Que fue la chica Que le pegó El compañero ¿Qué le pasó ahora? No, no, no Simplemente la estaban entrevistando Después de No, no Lo que le pasó ahora Dentro de todo Es el ejemplo Es el ejemplo De una chica Que a pesar de esa De esa fatalidad Ha encarado el estudio Está para recibir Se está haciendo su vida Tiene su novio Eso chicos A lo que te decía Si le damos la oportunidad De salir Porque además Están enterrados Y es la crítica Que le hago a mis compañeros Los que estén trabajando En educación La solución Son las escuelas De tiempo completo Porque la escuela De tiempo completo Va a permitir Que el chiquilín Vaya a la escuela Se alimente Y en la tarde Y en la tarde Siga educando Pero si esa escuela De tiempo completo Perminame terminarlo Si esa escuela De tiempo completo Y es mi crítica interna Sobre el tema Si esa escuela De tiempo completo La hacemos adentro De un barrio carenciado Ese niño no sale más Quedó encerrado En el gueto No tiene posibilidades No puede dar una dirección Para que lo tomen En un laburo Porque esa idea Que vive en el borro En el Marconi Ya lo miran raro Muy bien Creo que es un tema Que nos va a dar Para programas Y programas Para seguir desarrollándolo Porque está bueno Pero como nos quedan No tantos minutos A mí me gustaría preguntarle ¿De qué habla este libro de tele? En ese trabajo Yo estuve investigando Durante dos años Pablo Borraz Psicópata Y me fui a la cárcel A hablar con A los pocos días De los hechos Me fui a la cárcel A conversar con él Y después le mandé Neurólogos Y psiquiatras Para hacerle diagnósticos Como un camino más Para buscar Y lograr entender Lo que es la psicopatía La psicopatía Muchos consideran Que es lo mismo Que sociopatía Y la palabra Sociopatía Da la idea De que surge De lo social Si a vos te crían Desde la crueldad Y desde La educación En valores negativos De hacer daño De que no te importen Los demás Te vas a volver Un sociópata Y no es así Hay mucho de biológico Tiene que haber Un asiento biológico Una base biológica Que sea reforzada En todo caso Por lo social Ya sean los golpes En la casa Etcétera Que te vuelvan Un psicópata Entonces El título Tiene la palabra Psicópata Entre signos De interrogación Porque a través Del testimonio De él Me planteo Que es un psicópata Si acaso Él es un psicópata Porque mató A cuchillo En 15 minutos A 4 personas Este Y La forma En que lo cuenta Que realmente Se te eriza Toda la columna Es una cosa Que no No podés creer Sobre todo Cuando no sos Ni periodista Ni Ni Alguien Del área De la salud Ni nada Sino una simple Docente Que a mí Me llamó La atención Muchos chicos Que vi a lo largo De mi profesión Realmente Fríos Insensibles Muy crueles Con los demás Y que me preguntaba En un país Donde no se hacen Estudios Con seguimiento ¿No? ¿Qué va a hacer De este chico De otro 10 años? Bueno Lo que hice Fue el camino inverso Me fui a la cárcel A hablar con él Porque él Me aceptó Primero hablé Con la familia En fin Para tratar De hacer Como digo Ese camino inverso Entender Si este hombre De hoy Que llegó a hacer eso Si se arrepiente Si no se arrepiente La psicopatía Se caracteriza Sobre todo En cuanto a la descripción ¿No? No al origen Porque sigue siendo Algo muy discutible Se caracteriza Por la falta De empatía Y de compasión O sea Alguien que puede matar A sangre fría O lo que hablábamos Hoy El hombre Que persistentemente Está golpeando A la mujer Digo No se mira Realmente Puede haber casos En los que uno Explotó un día Y dio un golpe Pero el hombre Que constantemente Está golpeando A una mujer Tiene mucho más De psicópata Que de persona Recuperable Claro Si, si Digo Utiliza a esa persona Para sus fines Conseguir Que le cocine Que le dé sexo Que le atienda A los hijos Que le haga parecer Una persona normal En la sociedad Pero hasta Donde tiene Realmente Un corazón O dejaría su vida Tanto por esa mujer Como por sus hijos El caso de Pablo Él tiene una mujer Con la que digamos Se blanqueó Porque ella era Vígama Hasta el momento De los hechos Y ahí se blanqueó La situación Se blanqueó Que eran Que eran pareja Que seguían en contacto Es decir Un secreto a voces Como en todos los pueblos Donde estuvieron siempre juntos Desde muy jovencitos Donde incluso Ella tiene dos hijas La primera hija La tuvo a los 15 años Y la segunda hija La tuvo de Pablo Pero estando con su otra pareja Es decir Donde todo el mundo sabía Porque en esa familia Todos morochos La nena rubia Como Pablo Este Y bueno Y hablé muchísimo Con él Y transmití Todo lo que hablé con él A los psiquiatras A las Este Neurólogos A los neurólogos Y además Después de tener Los diagnósticos Incluso conversé Con un tercer neurólogo Para determinar Si en casos Como el de él Podía ser Este Como lo explico Si había forma De que no hubiese llegado A ser así En el caso de él Como dice En la contratapa del libro Esta Yo saqué esto de Pinkus Lo puse en la contratapa del libro Porque me parece fundamental Que muchos de estos problemas De violencia Parten De problemas biológicos De problemas en el cerebro Y arreglamos todo con psicólogos Sin hacer primero diagnósticos Como ven Yo a él no le mandé psicólogos Le mandé justamente Gente que podía tratar De determinar O descartar Problemas biológicos Neurólogo y psiquiatra En ese caso Si La interacción entre el maltrato Los disturbios neurológicos Y la enfermedad mental Son lo que definen El asesinato El maltrato Genera impulsos violentos Los problemas neurológicos Y psiquiátricos Del cerebro Dañan la capacidad Para inhibir Esos impulsos Esto lo escribió Jonathan Pinkus Un neurólogo Que trabajó Mano a mano Con una psiquiatra Con presos violentos Menores de edad ¿No? Y que él Se planteaba Hasta donde La crianza sola Puede generar Un monstruo O si se necesitan Otros elementos A su vez Al mirar Esos elementos Tenemos que pensar En la herencia biológica Uno No hereda El gen Del asesinato No existe O por lo menos No se ha identificado ¿Verdad? Pero como en el alcoholismo Y en tantas cosas Malas de la vida Lo que heredamos Es la tendencia Desde el carácter Digamos Heredamos la tendencia A desarrollar Determinadas cosas Son patologías Ahora yo te pregunto El padre Pablo Un tipo muy violento Y él mismo lo dice Te pregunto lo siguiente ¿Tú diferirías Como un psicópata Al asesino Del muchacho Bastón De 34 años A la pasiva? Sí, sin duda El perfil que le hicieron Sin duda El Instituto Técnico Forense No leí nada del caso Pero sí, sí Da ese resultado Que es de malo nomás No es que se drogue No es que Bueno, es que justamente En el último minutito Por favor le pido Déjame terminar esto La pregunta es Y por eso está psicópata Entre signos de interrogación ¿Podemos llegar a decir Que ser un psicópata Es ser malvado? Quiero que piensen en esto Estamos hablando de psicópatas Asesinos Desde la violencia El grado, digamos De psicopatía De esa manera Pero nosotros De cada 30 personas En el mundo A nivel global De cada 25 A 30 personas En el mundo Uno es un psicópata Y es La maestra de tus hijos Tu vecino de al lado O tu propio médico Miren lo que pasa Con los enfermeros O sea Los enfermeros Por ejemplo Son clásicos psicópatas Los enfermeros Que hicieron todo esto Digo El enfermero que viola A la chica También No necesitamos Traer acá Un médico Que lo determine Porque hay pruebas Que se hacen Desde lo cognitivo Que lo decretan Bueno La verdad Que es un Un placer Haberte recibido Muchas gracias Ojalá Ojalá Se venda muy bien Este libro Hace dos años Que está Está disponible Por todos lados En este momento También Para los amigos Que nos están escuchando Etel Capellius Es la autora Pablo Borrás Es el nombre Del título Y la pregunta Es psicópata Asesinato múltiple En Colonia Ojalá puedan tener Una buena lectura De este material Que es bastante amplio Dejame agregar Que hay una investigación Sobre muchos Este Muchos asesinos De todas las épocas Perfecto Bueno Muy bien La verdad que Linda Linda mañana Linda Lindo programa Mucho para hablar Una hora es muy cortita Vamos a tener que hacer Vamos a tener que inventar algo Vamos a tener que ir atrás De los De los auspiciantes De forma que esto Se haga mucho más largo Y trabajar en equipo Vamos a tener que turnarnos Capaz que podemos salir Algún día más Siempre hay que tener Una utopía A seguir Eso Eso es lo bueno Pero realmente muy contento Porque esto viene muy bien Y quería manifestarlo En este programa Número 60 Porque es un montón A veces los números redondos Te hacen tener Un poquito de idea De lo que se viene haciendo Muchas gracias a todos Montevideo contigo La próxima semana Un montón de cosas Para comentar